Hoy editamos la caja de fotos en Canva. Lo estoy haciendo desde la computadora y si tenés la plantilla es súper fácil. Solo que esta plantilla tiene algunos elementos que son de la versión paga. Pero lo único que tenés que hacer es abrir y ir arrastrando toda la foto que querés poner en cada marco. Después lo descargas. Yo siempre lo que recomiendo es descargarlo en formato PDF. Lo mismo vas a hacer con la versión más chica. Lo único que tenés que hacer es ir subiendo la foto y arrastrando en cada fotito para que quede ahí centrada. No hay que hacer más nada en este caso. Pero ahora vamos a ir en las plantillas que son para usar con la versión gratuita. Lo primero que vas a hacer es crear un documento del tamaño que querés imprimir. Y vamos a ir a la parte de subir y vamos a subir nuestras plantillas o nuestras imágenes. Vas a descargar obviamente cuando adquirís la plantilla en la web y lo vas a subir. Tenés dos opciones. Tenés la que podés armar con una hoja sola o tenés también la opción de armar con dos hojas. Y una vez que subís lo vas a ajustar al tamaño de la hoja teniendo cuidado que no se vayan de los márgenes donde sale la impresión. Y vamos a ir cargando una a una la foto recortando y trabajando mucho con el zoom para que quede bien centradita la foto. Y una vez que tenemos todas las fotos ubicadas ya lo único que nos queda es descargar. En una segunda hoja lo que vas a hacer es descargar o poner lo que va a ser el fondo. En este caso lo vamos a poner en sentido vertical porque la foto para que quede más linda porque la cajita abre de esa manera. Y para trabajar con lo que es la hoja o la caja más grande vamos a necesitar tres hojas. En dos vamos a poner las plantillas que forman nuestra caja. En este caso va a ser una caja de 8x8 y con el zoom vamos a ajustar que queden bien alineadas. Seleccionamos todo y lo agrandamos del tamaño que queremos. Si lo ajustas bien al tamaño de la hoja va a quedar una caja 8x8. Y una vez que están las dos bien justas vas a arrastrar una a la segunda hoja. Y ahora sí nos queda poner toda la fotito. Y en una tercera hoja vamos a girar lo que es en la parte exterior que va a ser nuestra parte de afuera de la caja. Y vamos a ponerlo en sentido horizontal. Duplicamos y ya tenemos nuestra caja lista.